Ya estamos en la parte final, la verdad, la semana pasada tuvimos las maratones estudiantiles que se hicieron en el Parque Jorge Loine, y bueno, ahora estamos con la maratón, digamos, de la gente más grande. La maratón aniversario tradicional, maratón Ciudad de Marco Juárez. Exactamente, la tradición es la número 20, y bueno, vamos a festejar los 128 aniversarios de Marco Juárez, como vos lo dijiste. Bueno, a ver, Horacio, vienen, me imagino, los corredores de élite de todo el país. Bueno, están invitados, nosotros lo hemos hecho por los diferentes medios, la invitación a toda la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos la página esa Yo Corro y Vos, que llega a todos los deportistas de élite. Bueno, si bien no hay el dinero que había el año pasado, pero confiamos en que sea tentador para que puedan venir. Sí, tentador porque va a haber interesantes premios. Sí, la verdad que hay 14.000 pesos en premio para los 10 kilómetros, lo que le hemos agregado este año, las mujeres siempre se premiaban del primero al quinto, lo hemos agregado igual que a los hombres del primero al décimo, ¿no? Para ser un poquito más equitativo. Ah, muy bien. Bueno, un gran avance, creo yo. Eso es para destacar, que las mujeres sean premiadas igual que los hombres. Entonces, va a ser el 1 de noviembre, ¿no? Sí, va a ser el primero de noviembre. Lo único que esta vez se larga a las 10 de la mañana es el horario previsto, porque, bueno, en esa fecha ya correr por la tarde, digamos que es medio complicado por el tema del calor. La idea no es que en un primer momento, en octubre, pero bueno, como este año el leccionario medio se complicó, después el otro fin de semana es el Día de la Madre, entonces tuvimos que caer sí o sí al primero de noviembre. Bueno, no nos vamos a anticipar más porque seguramente te vamos a tener aquí en el estudio contándonos más detalles, querido Horacio, en las próximas horas de cara a lo que se vendrá el 1 de noviembre, esta vigésima edición del Maratón Ciudad de Marcos Juárez. Sí, María, le vamos a decir a la gente, a los oyentes, que va a ser como siempre el recorrido tradicional, se van a correr los 10 kilómetros, donde ahí sí está la premiación en efectivo para los 10 primeros, pero por categoría va a haber trofeos para el resto. Y después está la categoría promocional, que son los 5 kilómetros, los chicos con capacidad diferente no se les va a cobrar inscripción, la inscripción para los 10 kilómetros va a salir 150 pesos y para los 5 kilómetros, 120. En los 5 kilómetros se premian a los 10 primeros, tanto en varones como mujeres.